Abril es el mes de los niños, es por eso que la gobernación de Santa Cruz junto con la empresa Sion van a agasajarlos este 21 de abril. Estaremos con 500 niños de 12 hogares llevándolos al parque acuático. Queremos agradecerle a la empresa Sion por ese desprendimiento de parte del gobernador Rubén Costa, de parte de la señora Sonia Vincenti, de todo el equipo de políticas sociales que queremos un día lleno de alegría para nuestros niños de nuestros hogares y que esa alegría contagie a todos los cruceños. El parque Calomay abre sus puertas para la gobernación, trabajar con la gobernación para nosotros es un honor y con el mayor de los gustos y el mayor de los cariños los esperamos a los niños de los hogares con los que trabaja la gobernación en el parque Calomay el sábado 21 durante todo el día. Los esperamos y con mucho gusto continuaremos trabajando en pro de los niños al lado de la gobernación. Yo como director de políticas sociales a nombre del gobernador, a nombre de nuestra primera dama, queremos hacerle de verdad un sincero agradecimiento a su empresa por ese desprendimiento que van a ser 500 niños que no han tenido la oportunidad de ir a un parque acuático a divertirse durante todo un día. Por eso es que estamos muy contentos y agradecidos y estamos dispuestos a poder seguir trabajando dentro de ese plan estratégico que tenemos y esa alianza estratégica con su empresa para otros programas y proyectos también que vamos a necesitar del apoyo de que el empresariado junto con las instituciones públicas hagan esa alianza para conseguir beneficios para nuestros niños y niñas que están en los centros de acogimiento. Gracias.